Esta Coca-Cola no es mía. ¿Cómo que no? ¿Quién ha bebido lo último? Ni idea. Ah, ni idea. Pues tú. ¿Yo? Mentira. Ay, por fin vamos a grabar otro vídeo. ¿A dónde vamos, Klaus? ¿Cómo es el nombre del parque? ¿El parque no es el parque? Torrejón de Ardó. Sí, vamos a Torrejón de Ardó. No existía... Ah, bueno, hay papelera para allá. Ahí. Pero ¿cómo se llama? Nos vamos a una cosa de Navidad en Torrejón de Ardó. ¿Con luz de bonita? Días de Navidad o algo así se llama. Bueno, ahora lo veréis. Si quitamos uno de los tres arcos, ¿están haciendo publicidad a McDonald's o es cosa mía? ¿Tú qué opinas, Klaus? ¿Publicidad a McDonald's o no? No, eso tú, porque eres un gordo y ves eso por todos lados. Ah, también, gordita. Pero estos son bonitos. La pequeña Lulu. Hay dibujos por todo. Por la guía. Sí, por qué. Ya estamos dentro ahí, mirad, con de la noche cerca, súper chulo. Mira. Y Ale me va a comprar joyas. ¿A dónde hemos venido? Explícanos. Yo no lo sé, pero que ya habla... ¿Cómo se llama? Mágicas Navidades en Torrejón de Ardó. Lo hacen todos los años, por lo visto, excepto el año pasado. Y es, pues, eso, como... Eso pasa con las mierdas. Ay, sí. Como... Pues todo, cosas de Navidad, pueblo navideño, hay muchas luces. Ay, que es que hay muchas cosas que... Bueno, vamos a empezar por lo primero. Esta es la zona favorita de Clau. ¿A ver? Vamos a verla. La ha dicho ella, ¿eh? A mí. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Uy, qué va. ¿Quieres un qué va? ¿Quieres un qué va? ¿Quieres un qué va? Sí. Sí. Para que no os aburráis tanto de nuestra cara, voy a hacer un poco de vídeo cinemático, gráfico esto, ¿vale? ¿Qué pasa todo? ¡Ay, llueve! Venga, que va. Mientras os enseño un poco lo que hay por aquí, deciros que tengo más vídeos grabados aparte de este de hace tiempo y tal. Entonces, vais a ver este que es de Navidad y viene muy bien para estas fechas y ya iréis viendo lo que va. Y ahora a ver si sale Clau. ¡Bien! Después de tres horas. ¿Qué pasa? ¿No tenemos que ir por allá? Saludos y media, sí, vamos para allá. Me está esquivando. Me está esquivando. Me está esquivando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bienvenidos al Puerta Mágica, el gran espectáculo de luz y sonido de la compañía italiana Mariano Lago. Mágica, el gran espectáculo de luz. 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 ¡Gracias! 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 Para que piense en el calor de la vida, para que me equivoque el caso de mi vida. En el niño, me quedaré sin tu amor, así que te lo reconozco. En el niño, me quedaré sin tu amor, así que te lo reconozco. En el niño, me quedaré sin tu amor, así que te lo reconozco. Y no para que nunca se canse del mar, para que el día te seque me tendrá. Y no para que se abra la puerta y no se pierde más. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.